Este espacio solo es para agradecerle a todas las personas que ya han trabajado conmigo y a usted, compañero o compañera que está viendo este video y no me ha contactado, ya es hora de que se pongan en contacto conmigo. Una cosa le voy a aclarar de una vez, yo no tengo testimonios, yo no tengo videos acá con testimonios, porque las personas que hacen los trabajos de verdad conmigo, no van a salir en un video dando la cara y diciendo que han hecho un trabajo de amarre de amor, que han hecho un trabajo de pacto con mi padre Lucifer, nada de eso. Por eso, una persona, un brujo que tenga videos con personas dando la cara, eso no es de verdad, eso no es de verdad. Le pregunto yo a usted, ¿usted saldría en uno de mis videos diciendo que ya hizo un amarre de amor? ¿Usted saldría en uno de mis videos diciendo que hizo un pacto con mi padre Lucifer? No, ¿cierto que no? Yo aquí cuido su integridad, yo aquí cuido su perfil, su presencia, yo aquí estoy cuidando todo lo que es su privacidad, así que ya es hora de que me contacte. Pregúnteme, pregúnteme qué es lo que quiere, dígame, ¿qué es lo que usted está necesitando? Que yo lo que voy a hacer es darle soluciones a todos sus problemas, absolutamente todos, salud, dinero, amor, drogadicción, necesita prosperidad, ¿qué es lo que quiere hacer? Contácteme porque yo ya puedo, yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder.